Otra sala para que las personas que no han ingresado puedan ingresar, no te preocupes. Así que te pido un poquito de paciencia para que puedas ingresar. Un saludo para ti. A ver, comencemos. A ver, vamos, 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 vamos. A ver, ahora sí, vamos, comencemos. Ahora sí. A ver, ahora sí, a ver. Me estaba distrayendo muy. A ver. A ver, vamos, 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 vamos. Comencemos. A ver. No le llegué a dar. Discúlpeme, discúlpeme. Discúlpeme por concentrarme. Quería darle la cabeza. No le llegué a darle bien. Me olvidaba. A ver, vamos a bajarle un poquito más la sensibilidad del mouse. Así que comencemos de una vez. A ver. A ver. Ahí me piden saludos para Auger Reinaldo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Reinaldo? Espero que estés disfrutando del streaming. No te olvides también, por favor, de avisarle a tus amigos que nos encontramos en vivo. Así que comencemos. Así que sigamos, sigamos. Por favor, no se olviden de avisarle a tus amigos que ya estamos en vivo. Saludos para toda esa gente que nos están viendo. A ver, vamos, vamos, muchachos. A ver. Vamos, vamos. A ver, Rubén. No sé si me has escrito a través de nuestra página. No sé, a ver. No sé, de repente nos has puesto el motivo de repente por el cual se te han bañado tus cuentas. De repente te has usado a un programa ilegal. O de repente estás excedido, de repente algún tipo de cash o algún problema que has tenido. Por favor, te pido que por favor te comunican a través de nuestra página de soporte. Saludos para ti. A ver. Saludos. A ver, saludos de Jesús. A ver, atentamente Hollywood. ¿Qué tal, hermano? Saludos para ti. Saludos para Michelle que no llegó a entrar. ¿Qué tal, Michelle? A ver, para ver si la siguiente llegas a entrar. No te preocupes. A ver. Disfruta ahí del stream. Y también visita a tus amigos que nos encontramos en vivo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? A ver, continuamos ahora sí. Me están disparando y nunca me doy cuenta por estar hablando. A ver, disculpen. A ver, Rubén. Si tienes las pruebas, en todos los casos tienes los vouchers. O tienes una tarjeta. Todo te pido que por favor nos mandes los vouchers. O en todo caso, una imagen donde confirmes que lo usó correctamente. Has hecho la compra para poder ayudarte con tu caso. Así que te pido un poquito de paciencia. Y también te pido que por favor nos mandes las pruebas suficientes para poder confirmar tu información. Gracias. A ver, continuamos. A ver. Saludos para la gente de Lurín. A ver, Fui, 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 Blaga. Saludos de Matthew. A ver, ¿qué tal? ¿Cómo estás, hermano? Saludos para ti. ¿Qué tal? Un abrazo. ¿Qué tal? Saludos, saludos. Una partida de cuchillo. Dicen, no te preocupes, Mr. Fresh. No te preocupes. Vamos a hacer una partida de todas maneras. Por ti vamos a hacer una partida de cuchillo. No te preocupes. A ver. No te preocupes. De todas maneras vamos a hacerla. A ver. A ver. De todas maneras la vamos a hacer. Así que no te preocupes. A ver, continuamos. A ver, vamos, 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 vamos. No te hay que dar. A ver, vamos, 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 vamos. A ver. A ver, este. José, estamos en el servidor número 4. Dentro del servidor número 4 estamos en el servidor número 39. Pero no te preocupes. Apenas termina esta partida. Vamos a poner. Voy a crear. Voy a salir otro servidor para que también todos puedan ingresar y estén atentos. Estén atentos. Salen volando la gente. A ver, para que estén atentos. Para que puedan ingresar las personas que no han llegado a ingresar. Así que no se preocupen muchachos. A ver. Me están preguntando sobre a ver usuarios que no enviaron. Podemos enviar un mensaje por favor. Gabriel, te pediré en todo caso que, como te digo, la página de los reclamos a través de cualquier programa ilícito. O algún problema que tengan a través de Cash o se ven que usan hacks. Es a través de nuestra página de soporte. Como les había mencionado a través de Cago.com. En la parte superior hay una pestaña. Hay una pestaña que dice soporte. Dale click ahí nomás. Y nos mandas todo sobre todo el caso. Sobre tu caso que tienes. Así que no te preocupes. Nosotros estamos para ayudarte. Así que un abrazo para ti. A ver. Damos la ganada. Primer ganadores.